Si hubiera un sindicato de televidentes, sería la presidenta. La presidenta, sería la ministra. La ministra. Esa sería tanta cosa. La risa ri de los televidentes, dice nuestro director. ¿De quién estamos hablando? De Elsa, nuestra televidente fiel. Buen día, Elsa, ¿cómo anda? Ay, buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz Navidad para todos. ¡Qué linda! ¡Ay, Elsa! Ay, estoy tan contenta, qué suerte, cuánto tiempo que no estaba en los desayunos informales. Ay, nos preguntábamos qué sería de su vida, Elsa, ¿qué anda? ¡Qué linda que estás, Lucía, con ese vestido! Está cada vez más preciosa. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo te quedan talladitos? Yo tenía un cuerpito así, cinturita avispa tenía yo cuando era joven. ¿En serio? ¿Cinturita avispa? Cinturita avispa tenía yo cuando era joven, parecía una abeja. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Tengo a la otra Lucía también. Ay, no, Lucía, ¿cómo está la otra Lucía? ¿Cómo le va a él? Está rompiendo corazones esa chica. Yo miro después los comentarios y todo, ¡ay, qué fuerte y qué no sé qué! ¡Eso, Dios, soy una sex symbol! ¿De qué signo es, Elsa? Con ese york de cuero, escuchame. Bueno, eso me parece medio de esos asados masoquistas. ¡No, es! ¿Asados masoquistas? ¿Asados masoquistas? Eso manda con el lati. No, yo soy una madre de familia. ¡Ay, ay, una madre de familia! Nos falta la jefa que está de vacaciones, la jefa. ¡Ay, la jefa, cómo la extraña! ¿La extraña? ¡Sí! ¡Ay, lo que me hacen reír todas las mañanas! Usted, mire que son fatales. Claro, lo que usted extraña que ella nos ponga en orden, juicio, no diga juicio, nos marque el camino, ¿no? Claro, al Montelongo ese le dice juicio. ¡Ay, Dios, tremendo! Ese es como que se le va a veces la moto. No, es que ese tiene un juicio... Aparte, tiene un juicio aparte. Por semana. ¡Qué tremendo! ¡Qué calentoso! La veo como muy navideña con los adornos, con el gorro. ¿Le gusta festejar la Navidad? Mire lo que es esto. Tengo los regalos, estoy preparando todo. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, el arbolito lo tengo desde el ocho armado! Yo soy religiosa en eso. ¡Ah, todo! Le pongo los chirimbolos nuevos, le pongo algodón. ¿Algodón? Todo algodón. Ah, para que parezca nieve. La nieve, hago el feto nieve. El feto nieve. Ay, te hago el feto nieve que me sale espectacular. Bueno, le pongo como 20 guías de todo de luces. A mí me encantan las luces. Al mejor estilo americano, Elsa, vive usted en la Navidad. Tipo americano, le hago todo el pesebre con todos los personajes, con todo. Le pongo soldadito de plomo, le pongo todo al pesebre. ¿Soldadito? Sí, todo lo que tengo le pongo. Y puntero, puntero. ¿Qué puntero prefiere? Porque hay distintos punteros. Ah, puntero, bueno, según. Si es izquierdo, me encantaba el Cascarilla Morales. ¿Qué? Y el derecho, el Pinocho Barra. Es un chiste. Pero, Elsa, y en cuanto a la comida, Elsa, ¿usted es de cocinar o encarga? Ah, y bueno, yo hago las dos cosas, con vino, ¿verdad? Ah, por ejemplo, ya tengo hecha la picada, una bandeja individual como se usa ahora, el Vittel Tonel, que es mi especialidad. Todas las Navidades tiene que haber el Vittel Tonel. Tonel. Es casero, budín inglés, helado, que es digestivo. Todo hecho por vos, Elsa, pero te has pasado trabajando. No, entre todos, compro y también hago. Ah, qué lindo. Y la ensalada de fruta que no puede faltar para que no caiga tan pesado todo. Claro. No, y algún digestivo compre, porque con todo eso va a estar bravo. No, el helado, el helado es digestivo. ¿Qué es la verdad? Bueno, no. Todos juntos. Ay, qué buen postre. Ay, la ensalada de fruta, todo. Usted es del team que el helado es digestivo, está bien, que no cuenta como postre, vamos a hacer una cosa así. No, no, es el digestivo natural. Claro. ¿Y con quién va a pasar con toda esta producción? Sola, sola paso. Pero, ¿cómo? Sola. Sola. Tenés razón, capaz que compro un choricito por si me quedo corta. No, 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 ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a pasar sola? ¿Por qué no se viene a casa? Yo no tengo ningún problema y pasa conmigo, con la familia. ¿Cómo creer que el Coco me invita a la casa a pasar la Navidad? Claro. Ay, la burbuja. Qué generoso que es. Pero, Elsa. Claro, pero una persona más se puede. Solo guionado se dan estas cosas. ¿Cuántos son ustedes? Vos nos vas el sábado, ¿no? En la casa, Coco. ¿Cuántos son ustedes en tu casa? Somos cinco. Ah, entonces está, está perfecto. Estamos dentro de los números. ¿Puedes llevar a alguien también? Claro. Quiero agradecerte, Coco, pero no solo por el que me invitaras, sino porque todas las mañanas lo que me río y lo que me divierto con este muchacho. Ay, me muero. Te lo quiero agradecer de corazón porque es todos los días la diversión que tiene uno. Pero no, este, mirá, no voy a ir porque yo creo que si estamos todos en el fondo, Coco, ahí de repente estamos todos en el fondo brindando en tu casa y de repente pasa el helicóptero, la arañada y los disuade a todos. No, no, pero a ver, a ver, a ver, yo no creo que el ministro haga eso a las doce de la noche, pero aparte, ya le estoy diciendo, somos cinco, o sea, no llegamos a diez. Y el dispositivo dice que hasta diez personas pueden estar. Bueno, no, te agradezco de corazón, tenés razón, pero igual me quedo en casa porque así no dejo sola la ardilla, ¿viste? Que con los cohetes se me alborota la ardilla, empieza a darle a la ardilla que parece un ventilador. La ardilla. Ay, él también parece que es... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? ¡Ay, esto, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Avelantado! ¡Papá Noel! ¿Qué llegó? Pero pará, pará, este es el nieto de Papá Noel, ¿qué es esto? ¡Ay, qué pasó! Papá Noel tuvo hace dos fierros. ¡Ay, qué pasó! Pero este es el nieto de Papá Noel, no me jodas. No, están diciendo desde hoy que llegó temprano, son las diez de la mañana, Papá Noel. Llegó antes. Justo yo tengo la cartita que ahora se la llevo. No, no, pero escuchen, escuchen. ¿Usted quién es? Caperucita con barba, ¿quién voy a hacer? Caperucita con barba. Por favor, Isita. Por eso les digo, miren, miren bien, no es Papá Noel. ¿Saben quién es? ¿Quién es? El Diyokey, que viene a poner la música de noche. Pero usted nos acaba de decir que va a pasar sola. Que no va a estar sola. Bueno, pero alguien me la tiene que poner la música. ¡Ah! Se asustaron. Claro, si no, pues yo tengo que bailar igual. Es el Diyokey, mija. Es parecido al Jardinero, eh. Es parecido al Jardinero, sí. Es muy parecido porque son de la misma familia. Bueno, sí. Escuchá, vine a Papá Noel. Sí. Pero en la bolsa tengo el fras de Cowboy. ¡Way! Te hago de John Wayne toda la noche. ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Irta! ¿Cómo yo? ¡Qué atrevida! Además, nunca me gustaron las películas de Convoy a mí. ¿De Convoy? Nunca me gustaron las películas de Aburre. No, Convoy, ojo. Que más están a los cingos y todo. Tengo de bombero. Y jugamos, digo, tapado el incendio. Ah, pero no hay ningún incendio. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ay, mi hijito. Bueno, vamos a lo nuestro, porque esto ya se está volviendo hot. Bueno, como siempre, empezamos con los villancicos navideños, los village people y las lentas. Ah, ¿no se puede sacar los village people y los villancicos navideños y vamos derecho a las lentas porque me quiero pasar temprano? Sí, entonces arranquemos ahora mismo. Pongo la música. Bueno, andá, vamos a practicar para la noche, a ver, ¿con qué vamos? Qué bueno. Las lentas. Las lentas. Arrancamos con las lentas, por favor, música. No, no, pero pasá, pasá, poné la otra. ¿No te gusta? La de los guau and com, hija, que nos vamos. Bueno, pará, pará. Ahí. Esa, esa. Ahí, ¿te gustó esa? Ponle la fuerza. Todo el mundo. ¡Hola! La noche buena, el año nuevo y la Navidad. ¡Hola! Un poco de amor. ¡Mucha, mi hijita! Un poco de paz. ¡Mucha, mi hijita! La noche buena, el año nuevo. Nosotros acabamos con el trencito. ¡Mucha, mi hijita! ¡Ay, Dios! ¡Muchas, mi hijita! ¡Muchas, mi hijita! ¡Muchas, mi hijita! ¡Muchas, mi hijita! ¡Muchas, mi hijita!